Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estás viendo este vlog, pero buenas, hola, bienvenido Y nada, os cuento un poquito, estamos, me da todo el flasazo de la luz, a ver dónde me da menos El armario abierto, es mi manía favorita de la vida, no cerrar los armarios, ¿vale? Me desquician a cualquiera, a todas mis generaciones, comenzó por desquiciarse mi madre, pues ahora es cuán rar que se desquicia Lo que toca, es que no puedo, es que es una manía dejarla abierta, debería ser al revés, ¿no? La manía dejarlo cerrado, pero bueno, el caso es, tengo la casa espantanada, estamos a martes, venimos de la playa el lunes Estuvimos unos 15 días más o menos fuera y sí que venimos aquí para hacer una parada y luego volvernos Porque estuvimos primero en Valencia, en Oliva y luego venimos aquí, ¿por qué venimos? Ah, porque teníamos que además coger a mi hermano y claro, tampoco podíamos empalmar porque al camping te llevas unas cosas y al hotel otras O sea, me refiero al camping te llevas la tienda de campaña, la nevera, la silla, la mesa, obviamente no vas cargado más ni al hotel porque no puedes ir tan cargado En cambio en el hotel, pues vas con más ropa, ¿no? para ir más divina Y paramos aquí un día, hicimos noche tal, lavadoras y todo el rollo y pues fuimos a Malgrat del Mar, que está en Cataluña Y ya pues allí sí que fuimos con mi hermano, quien me siga por Instagram pues lo habrá visto, ¿no? Que había un infiltrado en las fotos, pues es mi señor hermano Y la verdad es que genial, quiero hacer un vídeo de todas formas porque, ojo, ojo, el camping muy bien La verdad es que la experiencia fue brutalísima, os haré un vídeo también hablando solo de mi experiencia con el camping Pero el hotel, ojo, ojo piojos, o sea, flipando en colores, de verdad Yo ya estaba un poquito reticente con esto de ir con el COVID al hotel, pues con razón, con razón, con razón, os haré otro vídeo ¿Por qué me paso por aquí? Bueno, pues para empezar el vlog, para deciros que estoy en tema... Y mirad, mirad, o sea, tengo toda la casa llena de ropa, ropa sucia, ropa limpia, ropa para guardar Maleta tirada en el salón para deshacer, necesarios para seguir deshaciendo Mirad esto de aquí, que está a tope todavía, ni lo he abierto Y... me estoy adaptando a todo, me estoy adaptando a la vuelta a la rutina A que no hay mar, a que no hay sonido del mar, no hay sol, no hay grillis, grillis, no hay nada aquí Y ayer me dio hasta en bajón por la tarde, porque es como que... Yo es que soy de playa, de verdad, a mí me quitan la playa y me quitan la vida Y aquí no hay playa, entonces... ¿Y qué más? Aparte de eso, ¿no? Sí, porque más me entró bajón Ya se me ha olvidado Que no sé, que no me acuerdo El caso es... Que tengo cosas chulas que enseñar Porque sí, porque me da la gana Aunque... Algunas cosas, por ejemplo, es que tengo una freidora de aire O sea, moría por una freidora de aire Y... quiero probarla, quiero contar Si me mola, quiero hacer un vídeo solo Es una colaboración por Instagram, ¿vale? No tengo por qué enseñar nada por aquí Pero yo quiero enseñar porque me hace mucha ilusión Entonces, he venido de vacaciones con mi señora freidora de aire Que no la he probado Es mini, además Y tengo muchas ganas Porque es que yo soy amante de las croquetas Pero no las comía ya Por el tema de... Ya sé lo que os voy a contar Por el tema este Bueno, el tema que os voy a contar es el siguiente, ¿vale? Aparte de que me han quitado la playa He retomado el ejercicio O sea, el lunes yo ya estaba entrenando O sea, ayer Y bien, bien, eso bien Lo que pasa es el tema comida Yo en el camping perdí un kilo No sé por qué lo perdí Porque comí Pero sí que es verdad Que nos movíamos mucho Y sobre todo en el agua En el agua todo el rato Pero luego fui al hotel Y obviamente en el hotel Estás todo el día Yo al menos bebiendo Bebiendo alcohol Aunque sea alcohol de este que no sube Pero estás todo el día con cócteles raros Que si el chef on the beach Que si el green pool No sé Yo estaba todo el día pidiendo esas mierdas Y eso al final Muy malo Y además que te hinchas como un globo Y luego pues estás todo el día comiendo Que si el desayuno Que si el snack Que si comes Que si cenas Que si otro snack Que si no sé qué Que si me metí a un kebab Antes de comer Que si un sándwich caliente Antes de comer Bueno pues cosas de gordaca Entonces no he cogido mucho peso Porque el bufete era un poco escaso Cogí un kilo y medio Vamos en resumen Que habré cogido medio kilo O un poquito más de medio kilo En relación a como viene Pero yo tampoco me lo estoy notando mucho Ya me he desinflado Pero la báscula dice Que tengo más peso Pero que en eso me da igual Lo que me quejo De lo que me voy a quejar Es de lo siguiente Como mi cuerpo estaba acostumbrado ya A comer de manera normal A sus horas Y la cantidad que necesito Ahora que pasa Que estoy con un hambre Estoy con un hambre Que mi cuerpo dice A ver hija Que te toca el kebab Que te toca el sándwich Y es en plan De no no señor No No toca nada de nada Y tengo mucha hambre Lo estoy llevando bastante mal Porque yo antes no pasaba hambre Y como lo mismo Y ahora pasa un hambre Que es que A las once me entra hambre Me entra mucha hambre Pero mucha hambre De hambre Y yo a las comidas Con un hambre voraz Entonces supongo Que será que el cuerpo Se tenga que acostumbrar A que hemos cerrado El grifo de los kebab Y de las cosas ¿Vale? Así que nada Voy a seguir recogiendo Y en breve me toca comer Comida Comida sana Bueno sana Me he hecho patata con zanahoria Brócoli Y voy a comer salchichas De pavo con queso Y ya está Y de postre pues fruta Melón no Porque ayer me hincha melón Estaba buenísimo el melón Que me voy a dejar mi madre aquí Pero Yo creo que me dio mucha alergia Por la noche me puse muy mala O sea me dolía la garganta Y claro con el melón Me suele No doler Pero me suele picar Y yo creo que Fue el melón Porque me hinché demasiado Pero que bueno estaba Así que no voy a comer más melón Porque por la noche estaba fatal O sea era como Dejé que una sensación Horrible Así que nada Voy a Voy a seguir Haciendo cosas Nos vamos viendo Hola amores Digo Voy a enseñaros Madre mía que pelos Tengo cobertura wifi Digo voy a enseñaros Ay mirad que chulo Cuando fue su cumple Feliz cumple Nicole Y una cola de sirena No sé si lo apreciáis Bueno el caso es Que digo voy a enseñaros Los souvenirs Que he comprado En Magrat Porque en Oliva Dimos un voltio Pero yo creo que No se quemó Vamos de zona Porque ahí no había nada No había nada De puestos de playa Ni tiendas de playa Ni nada Entonces no puede comprar nada Tampoco he comprado mucho Este año En Magrat Cogí Este Que este bueno De Magrat Que puede ser de De Pekín Vale Porque no pone nada Es Es jasmín Hay Hipster Se dice No sé Molona Jasmine chunga Y luego Este de aquí Había un montón No podía coger 80 imanes de Magrat Porque al final Luego no tengo hueco En la nevera Y decidí Me decidí por este Porque me parece así Original Y porque no tenía Ninguna de foto En verdad Pues los típicos Que tengo Son Que ponen el sitio Este es de Lloret del Mar Pero Son de dibujos O sea No es la foto del sitio Y digo Venga por cambiar ¿Veis? Luego tengo una de Isla Antilla Que es una tabla de surf Luego el de Barcelona No, el de Barcelona No lo voy a coger Que es que Está sujetando un dibujo Ah no Pero creo que puedo Puedo Mirad el de Barcelona Son unas gafas Pero el de Barcelona Sí que tiene Barcelona dentro Que no me acordaba yo Y nada Y poco más Míos así Míos de sitios Luego tengo este Que este creo que lo cogí Además en Lloret Del Mar Quiero recordar Pero no se sabe Y yo de sitios que he estado No tengo más Tengo más imanes Pero Pero son de Bueno La mayoría son de mi madre De cuando a los sitios Y poco más Y bueno Se podría decir Que aquí en casa Estamos de reforma A ver Reforma tampoco Pero cambios locos Sí Me estoy angustiando Queremos hacer un cambio En el salón Que os voy a enseñar Como está ahora Y en el próximo vlog Ya os enseñaré Como queda Vale Yo en el salón Tengo Una Estantería Que es mi estantería Favorita de la vida Pero por algo La tenemos que quitar Que ya os contaré Y sea algo Vale O sea Nos fastidia Que no podemos Que tenemos que quitarla No es porque queramos cambiar Y porque nos hayamos aburrido Es por lo que queremos hacer Pues tenemos que quitar Esa estantería Porque la estantería Nos limita Y no podemos hacer eso Con la estantería Que se nos va la luz Que hay apagón Y hemos tenido que O sea Tenemos que quitar la estantería Que voy a fliparlo Porque estoy llena de cosas La voy a subir a mi cuarto Y en mi cuarto Pues va a haber un cambio grande Porque mi cuarto Yo no sé dónde voy a meter Esa estantería Mi tocador y todo No sé Y estamos quitando Para ello Dos radiadores Porque si nos quitamos Los radiadores Pues estamos igual Que no podemos Hacer los cambios Así que nada Está la Juanra Quitando el radiador De mi cuarto Y vamos a quitar Uno de mi cuarto Uno de nuestro cuarto Que no es mío Vale Es compartido Y el del salón Así que tenemos Día movidito Por cierto Es viernes ya Y se me ha quitado Un montón el moreno Yo lo llamo Que he cogido Moreno falso Porque es que lo estoy perdiendo Solo No me estoy pelando Pero cada día me veo más blanca Bueno esta es la estantería Que tengo que vaciar Y que va a ir arriba Entonces no sé Dónde voy a meter Todos estos libros Todos estos libros Y adornos Porque aquí voy a poner Lo que es maquillaje O sea No sé qué voy a hacer Con mi vida No lo sé